Acómodese bien porque ahora va a ver a su ídola. Y a un poquito chico la siento, pa' mí, ¿eh? ¿Para usted? Sí. ¿Ya? ¿Para qué hora? Ya, tira, tira. Aquí va a ver a la gran Ana González. ¡Uf! Años de años. ¡Ahí está! Al alcalde le sacá y al sí se lo sacá y a los ricos. Capacito que me agarre fastidio, aunque al lucho con tantísima de eficiencia. Pilar Reynaldo, señor. Pa' eso anda bien entusiasmado contigo. Y nadie hace por mis compitias a los apotintos esos. Y si se te pone cargoso con el compitio apotintos, le decís que con formalidad o na'. ¿Y si me dice de quién na'? No, tonta. Si a los hombres, mientras más les te exige una, más se encraprichan con ti. Esa parte. Yo que no tenga carácter para disipir. Es que usted también es medio lesa. Coradía, señor. A los hombres, mi hijita, son las tontas rogadas que les gustan. Le hace que la voy a embarrar. Vos que la embarráis y yo que te fleto pasando hacia atrás. Oiga, es buena moza. Sí. ¿Se parece a mí? Sí, 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 sí. Y canta bien, ¿eh? La cara suya. Un ojo a medio cerrado. Y la boca mismamente. Que si fuera ya silbado. ¡Oh, mira cómo pone el fusil! Perdón, se me cayó el animalito. Y yo voy a aprender. Le gusta Santiago. Rayo. Quiero bailar. Colosal. ¿Cómo me encuentran? Gallante. ¿Cómo se sienten? Brutal. ¿Qué tal le pareció? Brutal. Bueno, ¿y no me lo vas a regalar? Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, desde luego. Para que se la prenda ya. Con las chiquillas del barrio. Sí. Algún día, ojalá, llegue a ser como Ana González. Ojalá. Esta gran actriz que ha sido un orgullo para todos nosotros. Ay, muchas gracias. Adiós, pues. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Decidiria Piri Retamales Cabeza Machuca. ¿Cabeza Machuca? Sí. Muy bien. Adiós. Adiós. Gracias por el regalo. Encantado, ya sabe dónde estoy, pues. Muy bien. Adiós, señora. Que le siga yendo bien con los fideos. Adiós, señora. Señorita, pues. Ah, ya. Y que siga haciéndolo por largo tiempo. Gracias. Adiós.